Buenas tardes, quería en este momento que he tenido tiempo para hacer este video, agradecerle a todas las personas, todas esas personas que me han ayudado, todas esas personas que me han contribuido de una manera u otra con su ranito de arena, así sea lo más mínimo. Gracias, gracias de todo corazón. No se imaginan cuánto agradecido estoy por esas personas, esos cubanos que están fuera del país, las personas que están acá, que de una manera u otra me han ayudado. Gracias, muchas gracias por quien me han ayudado a ayudar a mi madre. Dios es testigo de su misericordia, de su bondad. Gracias, muchas gracias. Quería decirle que no he podido contestar todas las llamadas, no he podido contestar todos los mensajes porque son muchas personas las que me escriben, son muchas personas las que me llaman al mismo tiempo. Mi teléfono se me bloqueó, se me apagó, prácticamente no me dejaban ni hablar con nadie porque cuando hablo con alguien siempre me entra otra llamada y cuando estoy hablando hay personas que quieren escribirme el mensaje y quieren que yo le conteste a la misma vez y entonces me escribe otra persona y otra y otra y otra llamada. Jesús contesta, Jesús, Jesús, eres maleducado. No, solamente que son miles de llamadas que me entran en un momento y miles de mensajes y voy poquito a poquito a cada mensaje cuando tengo chance que termino con mi madre respondiéndole a cada mensaje, agradeciéndole, agradecido de todo corazón, todas las personas que me han ayudado, que han aportado su renito de arena para ayudar a mi madre con su alimentación. Lo que pedí fue mínimo porque yo lo único que pedí fue ayuda para ayudar a mi mamá con alimentación y he recibido mucha ayuda, nunca imaginé que en seis años de lucha con esta enfermedad de mi madre iba a recibir tanta, Dios tocó el corazón de tantas personas y tantas personas me ayudaron. Gracias por todas las personas que me han animado, gracias por todas las personas que me han dicho cosas bonitas, me animan porque también he recibido muchas personas que de una manera u otra me han ofendido, me han dicho que es mentira, que soy un estafador, que soy esto, que soy lo otro. Quiero recalcar que no he podido responder las llamadas, no he podido responder todos los mensajes porque son demasiado, tengo que atender a mi madre también porque mi madre tiene que yo, el que la atiende soy yo, tengo que bañarla, tengo que hacer los problemas personales. Pero de una forma u otra agradezco todas esas personas que se han preocupado por mi mamá, por su ayuda para alimentarla, que fue lo único que pedí. Gracias de todo corazón, gracias a todas esas personas. Quiero pedirle disculpas a todas las personas que no me han, que yo no le he podido contestar porque no he podido, no es porque no he querido, sino es que no he tenido tiempo, no he podido. Son muchas personas las que me llaman y me escriben y no puedo escribirle ni llamarle a todo el mundo al mismo tiempo, me comprenden. Pero gracias a todas esas personas que me han ayudado de aquí, de fuera del país. Muchas gracias de todo corazón por ayudarme a ayudar a mi mamita. Gracias, no tengo palabra para descifrar cuánto agradecimiento tengo. Aquí estoy con mi madre, aquí estoy con mi madre, estoy aquí, ahora la acabo de bañar y ahora fue que pude hacer el video para explicar también el por qué no he podido llamar, el por qué no he podido contestar, por qué no he podido responder los mensajes. Paso paso voy respondiendo y voy agradeciendo. Gracias, una vez gracias, agradecido eternamente por todo el mundo. Todo aquel que no le pude dar las gracias, se la doy ahora, ok. Gracias, gracias a todas esas personas que me están ayudando y que me ayudaron. Gracias de corazón, no tengo palabra para descifrar cuánto agradecido me siento. Esas personas que han dicho, han difamado que es mentira, que no soy yo, mire, este es mi madre, este soy yo. Lo único que no he podido atender a todo el mundo y entiendo que una persona se moleste, pero también entiendan a mí que soy yo solo respondiendo y llamando y respondiendo las llamadas, ok. Gracias, una vez más gracias, bendiciones para todas esas personas que me han ayudado. Gracias.